Si usted no lo ha hecho, no deje pasar más tiempo, vacúnese contra la influenza. La jurisdicción sanitaria número 8 de Veracruz continúa con la campaña de vacunación contra la influenza. En el módulo ubicado en las instalaciones de la dependencia, a la mañana de este jueves, acudieron principalmente madres de familia para vacunar a los reyes del hogar. Todo para evitar padecimientos de salud. Porque es necesario para que tenga un buen estado de salud. Y ahorita en la temporada también lo amerita más, ¿no? Así es, bueno, como en las guarderías es básico, es un requerimiento básico para evitar la proliferación de enfermedades. Así es, y pues bueno, tratar de que no enferme con frecuencia. La vacuna contra la influenza puede ser aplicada al público en general y a los niños a partir de los seis meses de edad. El módulo permanece abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. La Jurisdicción Sanitaria Nº 8 de Veracruz cuenta con 66 centros de salud, ubicados en los 14 municipios que comprenden la dependencia. Es muy importante porque le evita uno o los refuerza para alguna enfermedad, puedan tener ahora sí que las defensas necesarias para poder pasar esa enfermedad. Para mí es muy necesario esto, ¿no? Es una medida preventiva para evitar... Sí, yo creo, ¿no? Sí, para el cimiento, pues a la enfermedad que tengo, ¿no? Los descensos en la temperatura provocados por los últimos frentes fríos han favorecido la llegada de un mayor número de personas para recibir la vacuna. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Gracias.